Y como le habíamos dicho señores, tenemos el placer de conversar al estilo mañanero con un amigo, un comunicador, una figura que pertenece a uno de los programas insignia y uno de los programas de mayor rating y facturación de la República Dominicana, el Oscar estrella de la República Dominicana, mi hermano Julio Clemente. ¡Aplaudo para Julio! Julio, mi hermano, ¿cómo te estás? Bienvenido al mañanero. Bien, yo estoy bien feliz, siempre. Qué bueno. Y cuando tengo la oportunidad de escuchar al mañanero, cuando voy a hacer mi ejercicio y dentro de la rutina, encantado de estar aquí. A eso se debe este traje de Atromán que tú has traído hoy. ¿Cómo Atromán? Es verdad que tú no sabes. O sea que Julio era luchador. ¿Usted era Atromán, sí? Julio era luchador. El swing de luchador. No, ¿él era luchador? Julio, ¿tú fuiste luchador? Sí, Manuel, entonces tú eres bacano. Eso me está para vivir. Así tiene el pobre Josel. Cualquiera que lo ve, le acuerda que él era el ángel blanco. Él era el ángel blanco. Y era narrador. No, él era narrador. Y él era el ángel blanco. Eran los tílicos. Eran los tílicos. Señores, pero hay que ver. Y si faltaba otro, le decían, agarre esa careta. Señor, fue una cosa increíble. Agarre esa mácara. Y una vez a uno de los tramoyas le pusieron una careta porque no llegó de Japón. Sí. El luchador. Y los otros compañeros de trabajo lo descubrieron por los tenis. ¿Quién era ese Isidro? Miraron los tenis. A ver si lo desmontaron en bústice. Pero bien, ese no es el tema. Entonces, Julio, ¿realmente tú fuiste luchador? Sí, por eso es parte del crecimiento. Está bien. Pero ¿por qué? Es que fue efímero, fue efímero. Fue algo efímero. Hay video de cuando tú luchabas. No, no hay video. No hay video. Me encanta de tumbarlos todos. Él era el editor después. Miguel Ángel Ortega. Miguel Ortega. Sí, sí. También Miguel Ortega, ¿verdad? Era luchador. Es un privilegio. Jesús la madre. Sí. Bien. ¿Y qué personaje tú eras en la lucha? ¿Cuántos personajes tú hacías? Como siete. Dependiendo. ¿Tú hacías de extranjero? ¿Algún extranjero te tocó? Mira, una vez me tocó ser diabólico. ¿El diabólico? ¿El diabólico? Estaba el ángel blanco y el ángel negro. Ok, el ángel negro. Y yo era el ángel gris. ¿El ángel gris? Sí. Es que había que entrar medio. ¿Y te ponían en nacionalidad? Sí, una vez vine de Hawái. De Hawái. Hablando español. Y me dice el campeón, cállate que tú eres mudo. Era parte del crecimiento, señor. Entraron medio. Ustedes saben que entraron medio era prácticamente imposible. ¿Cuánto te pagabas? ¿Era con sueldo o era por pelea? Era por pelea. ¿Y cuánto pagaban por pelea? Depende de los detrayones. Se acordaba, son ocho. Vamos a ver una cosita más que son ocho. Es verdad que el que detrayaba ya lo cancelaba. No solo lo cancelaba, una golpeada primera. Por freco. Porque ahí te sabe la regla, ¿para qué la rompes? Si el libreto está almao, tú no me puedes planchar. No, me pasaron cosas, pero eso es parte, señor. Pero ustedes ensayaban. Ustedes ensayaban. La coreografía, la coreografía. Sí, había que hacerlo obligado porque tú tienes que saber qué es. Pero lo que sé es que a veces uno con la euforia y la cosa. El público. Tú improvisaba. Una que te gustaba, una que te gustaba. Había de todo. Aquí se daba una situación con la lucha libre. Y es que las mujeres iban a ver a los luchadores. Sí. ¿Sabes lo que hacían los tigres? Se ponían la mácara y pasaban por los pasillos. Y las mujeres querían que eran luchadores y les caían atrás. Era una ilusión. No, no. Te volvías loca. Los luchadores eran los chapos del momento. No, no. Julio, es verdad que entre luchadores había pájaros. Es verdad. Yo no puedo con certeza decirte eso. Realmente. En tu temporada. En la primera temporada. En mi gestión no hubo. En mi gestión no hubo. Se dañó después. En la gestión en la cual yo participé. No había. No sé si antes. Qué gordos están los de ahora. Ya, bloqueo el Coliseo y perdí mi tiempo. Sí. Hiciendo una vaina el Coliseo. Eso es una bandería, señores. Suelten eso. Entonces, ¿esa fue tu primera incursión en los medios? Bueno, sí, realmente sí. En la lucha, comenzamos a entrar a los medios ya a través de la lucha y luego pasamos a otros medios de comunicación. Sí. En Teleantilla, pero hace 26 años más o menos. Ah, pues tú tienes un buen tiempo ya, una data distendida. En los medios de comunicación, 23. 23 años. 23 años, sí. Entonces, en Teleantilla, ¿qué hacías? Yo estaba ahí con un compañero tuyo, amigo tuyo y amigo mío de muchos años, que era Giovanni Jerez. Ok. Ah, claro. En el programa de mi querido amigo ya fenecido, Juan Carlos Pichalo, que era sesión, él era socio de ese programa. ¿Pero quién era el socio? Juan Carlos y... ¿Y Giovanni Jerez? No, no, no. Juan Carlos Pichalo y este señor, el apellido Mato. Bueno, está en Nueva York. ¿Era director de programación? Está bien, está bien. Entonces, entramos ahí a los medios de comunicación. ¿Y qué tú hacías? Yo era el... ¿Tú sabes que Giovanni tenía una vaina, un papel de campesino? Sí. Yo era el caballo del campesino. No, no, no. Ah, pero tu inicio, bueno. Cogiendo luces. No, pero... Digo, suerte que Giovanni no ha pesado 60 libras nunca. Pero el caballo... ¿Tú eras el caballo o tú hacías de caballo? Vendido de caballo. Amarraba una vaina. ¿Y él se te subía a caballito? No, él era con una soga por aquí y yo tenía que relinchar. A veces llegaba yo ronco, muchacho. ¿Y cómo yo relincho hoy? No, pero... Y la gente te hablaba y decía, no, que tengo que relinchar mañana. No, lo grande que yo decía en el barrio era salir en televisión. ¿Eso? Ay, cómo, metió el caballo. ¿A qué? ¿Y cómo tú explicabas que tú salías en medio? Porque con el disfraz, con ese macota, yo equipo de pelota. No, yo le decía, por ejemplo, a mi mamá, y mi mamá no me creía que yo estaba en televisión. Le decía, usted va a ver que el caballo va a ser así. Y ese usted va a ser así. Con la cabeza y ellos... Con código. Él va a decir que sí. Entonces, mamá, mire, tú estás loco, muchacho. ¿Y te llegaban a pagar? ¿Te llegaron a pagar? Sí, sí, realmente me llegaron a pagar. ¿Cuánto te pagaban? Me dieron una vez un jugo de naranja. No, ¿qué pasa? En especie, en especie. No, ¿qué pasa? Señores, los medios de comunicación ahora es que se han democratizado. Esto es ahora. Pensar esto, dije que nosotros sí, dije que ustedes aquí en la radio y la televisión antes. Eso era imposible. Era difícil. Había que salir. Mire, mi hermano, cuando yo dije que iba para la televisión, todo el mundo decía que yo estaba loco. Yo estoy loco porque yo sé lo que voy a hacer. Y me iba de los alcarrizos en una bola, en una guagua voladora, compadre. Sí. Atento a mí. Yo no hablaba ni siquiera con el cobrador. Cuando llegaba a Canal 4 me tiraba corriendo y el tipo me caía atrás. Era así. Porque había que entrar. El que tenía una inquietud tenía que entrar de una manera o de otra. Rompiendo brazos. ¿Cómo tú querías, en qué rol tú querías entrar a los medios? Presentador, actor, comediante. Originalmente, originalmente, yo no quería. Yo quería entrar a los medios porque yo tenía una fusión un poco extraña. Oye, esto Jota, yo tenía una fusión un poco extraña. Mi gran sueño en la vida siempre fue entrar al show del mediodía. Oh. Y a color visión, debo decirlo con mucha propiedad. Ok. Porque yo tenía una fusión extraña. Yo quería ser como Relámpago Hernández y Jackie Núñez Rico. Ay, madre. Era una fusión muy extraña. ¿Cómo así? Sí. Relámpago Hernández, el personaje, que era uno de los hombres más odiados, pero más admirados a la vez. Causaba los conflictos. Sí, o sea, un tipo que tenía ese tipo, esa movía pasiones. Sí. Y la forma natural y el desempeño de comunicación que tenía Jackie, con un vocabulario extensísimo. Yo me sentaba todos los días a ver el show del mediodía desde que arrancaba hasta que terminaba. Me sabía todos los segmentos y me sabía la historia de todo el mundo. ¿Cómo tú llegaste a hacer esta cuestión que tú tenías de las noticias? En broma y en serio. En broma y en serio. Eso fue por una coyuntura. Aquí se dio una situación con una entidad bancaria y buscaron los mejores técnicos de la televisión. Originalmente, en el trayecto tuve que formarme, hacerme editor no lineal, director de cámara. Luego quería hacer un concepto de información, pero no encontraba la manera. Me hice periodista. Entonces, nos formó, nos formaron ejecutivos de Univisión y Telemundo, que dirigían el programa. Ocurrió así. Quienes lo producían y lo manejaban. Formaron ese equipo técnico. Entonces, ahí es que me surge la idea. Yo dije, no, pero espérate un momento. Ellos nos enseñaron a hacer la noticia como se hace en las cadenas internacionales, que aquí no se hacía información, o todavía no se hace información a ese nivel. Es la misma información, pero hay unos parámetros para hacerla. Entonces, yo dije, ah, pero espérate. Si yo agarro esto, ya con la experiencia que tengo, y creo una fórmula de valor agregado a la noticia, sin que pierda la esencia, y le ponemos un bromeo en serio, esto va a ser un tablazo. Así fue. Nosotros arrancamos por ahí, y la seguridad plena de que eso iba a ser un tablazo, yo estaba tan seguro que no importa dónde saliera, iba a ser un fenómeno. Nos llevaron al Canal 4. Lo que encontré fue en el Canal 4 un chance con los muchachos, con estos cienes y crucieres. Digo, vámonos por aquí, vámonos por aquí, yo no tengo problema. A las 12 de la noche, digo, pues a las 1 de la mañana, yo lo voy a sacar, yo sé que va a ser bueno. Bien. Entonces, ahí duramos un tiempo, luego yo pasé a hacer, de tener un segmento, a ser conductor del programa, y después a ser societario del programa, prácticamente. Bien. Ahí Jochi Santos nos ve, y asume, en bromeo y en serio, para que yo me invita para que yo vaya al programa, y luego entonces duramos 5 años con él, laborando. ¿En qué programa? En divertido. En divertido. Sí, y todo el mundo pensaba que se iba a convertir en un programa, en tu proyecto, en tu punta de lanza, ¿sí? Sí, lo que pasa, lo que pasa es que mira, todo... Porque era bueno el concepto, ese muy bueno. Sí, no, sigue siendo, todavía sigue siendo un concepto bueno, porque aunque se haga información en República Dominicana, y en cualquier parte del mundo, siempre habrá la arista de que las cosas pueden ser tan relajantes como informativas. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo que hice fue que fui mutando. Cuando tú dices mutando, bueno, ya yo hice en bromeo y en serio, hay un momento en que tú asumes en bromeo y en serio, pero en bromeo y en serio no tienes para dónde crecer, y tú tienes que seguir creciendo como profesional, debes seguir creciendo. Entonces, ahí entra el rol de comunicador y animador. Me invitan a una cuestión ahí abajo en el malecón, que faltó uno, me parece que era Rubio Charly, no, Michael Miguel, que no pudo ir. Venga fulano, digo, ok, vamos, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? No, subíse a la tarima y anima a la gente. ¿Es el problema? Ah, no, pero espérate un momento. De ese jueguito hace 12 años ya, 12, no más, como 14. Y después de ahí nosotros, en siendo eventos multitudinarios que hayan en la capital y en gran parte del interior, si nos invitan, vamos, y cuando no nos invitan, nos presentamos. Don Julio, yo tengo una curiosidad contigo como comunicador. ¿Tu pelo es laseo o procesado? De las dos, de las dos. De las dos. Pero tú tienes el pelo crespo. No, acuérdate que yo soy en bromeo en serio. Exacto. Tu pelo es híbrido, ¿verdad? Tú te lo procesas, tú te desrisa, ¿qué todo te hace en tu pelo? Tú sabes que el hombre de hoy necesita el cuidado personal adecuado. No, qué sé. Eso va a anunciar, eso va a anunciar, eso va a anunciar. Sí, sí, mira, un queratinazo. Adivina el producto. Ese hace un queratinazo. Julio, a propósito de ella, tú estás totalmente establecido en el show del mediodía y como una de las figuras principales. No, parte, parte de ese equipo. Parte de ese equipo. Eres humilde, eso me gusta. Parte de equipo. Lo de lo tuyo y lo de la Chanti, ¿es en serio o es un personaje? O es en broma. ¿Pero qué es lo mío y lo de lo mío? El conflicto, el conflicto. ¿Conflicto? Ustedes no se llevan bien. Ustedes no se llevan bien. Ella lo dijo aquí. ¿Ella cómo fue? Que ella lo dijo aquí. Ya tú no puedes venir con mareo. Tú no puedes venir con mareo. No, eso no es verdad. Están los videos. Eso no es verdad. Por eso te pregunto, porque puede ser parte del programa, una dinámica. Eso es show más que otra cosa. Yo no me llevo mal con nadie. En el programa, ¿qué tanto porcentaje de verdad y de show hay en las discusiones de ustedes? Todo es verdad. Todo es verdad. Ah, por lo tuyo con Chanti, ¿es de verdad? En el programa, sí. Todo es verdad. Todo lo que usted ve en el programa es de verdad. Pero ella dijo que te tenía bloqueado de WhatsApp. Y que tú la tenías bloqueada a ella también. ¿Cómo fue? Que ambos se tenían bloqueados en WhatsApp. ¿Pero y por qué? Te pregunto yo. No. ¿Tú la tienes bloqueada? No, yo no bloqueaba a nadie. Eso cuento. Si tú escribas Chanti en tu WhatsApp, sale. Sale la foto de él. Sale. En el otro celular. En el otro celular. Claro, claro, sí. Sí, sí. Ese es anti-Chanti ese. No, no, no. Déjame ver. Déjame ver. Yo creo que no. No, no, no. En el otro, pero él no tiene más. Sí. En el otro que él va a comprar. Pero es que la gente, yo no sé quién ha dicho que yo tengo conflicto con nadie. Porque nadie nunca me ha visto haciendo conflicto con nadie. No, no es que te han visto, sino que hemos sentido que entre ustedes como que hay a veces una pequeña... No, no, no. No sé si tú tienes... Ella es tu crush. Y tú no has podido canalizar eso. O tú le gustas a ella. Ella te ha manifestado en los pasillos de... Ya está sola ahora. ¿Tú le gustas como... ¿Estás sola? No, yo no he sentido ese tipo de cosas porque realmente yo... Primero, somos compañeros y yo respeto a mis compañeros mucho. Sí. ¿Y ellas te respetan a ti? Sí, porque espera. Sí. Si no te gustas... Ay, vos tú la respetas. No, hay que... Sí, sí, sí. No hay que... No hay que... No hay que... Exacto. No está por la edad, tú la respetas. No, pues no digas así. Tú vas a ver ahorita de que yo llegue. Entonces tú me estás diciendo, vieja, ve. Entonces, ¿por qué realmente Mabel se fue? Yo no puedo precisar... Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Yo no puedo precisar qué pasó ahí. ¿Por qué? Ella tendrá sus razones. Es una mujer muy preparada. Yo digo, yo, yo, de manera particular, entiendo y creo que es una de las muchachas que está más preparada en los medios de comunicación. Sí, sí. Usted podrá tener su diferencia con ella, cualquiera, como cualquiera la puede tener. Yo, de manera personal, mi ponderación sobre Mabel es que es una de las mejores comunicadoras de este país. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Sí. ¿Pero por qué se fue? No sé. No sé. No sabe. Yo no tomo decisiones. Iván la enamoró en algún momento. ¿Tú sentiste como una cosita? No, no que yo sepa, no. No, que tú la enamoraste en algún momento. Tampoco, no. Yo no soy el tipo... Abigail la enamoró en algún momento. No, no, no. Ninguno de nosotros no. Usted no se enamora uno con otro. Pero un paraíso, eso hay adentro. No, más que un paraíso. Ese es el infierno con frío. O sea... Eso que... Pero a propósito de eso, ¿por qué en la parte masculina es tan fija? Por ejemplo, yo estoy viendo los mismos varones de hace mucho tiempo. ¿Y por qué la parte femenina rota tanto en el programa? Ay, sí, ¿por qué? Mira, yo no puedo precisarte esa parte porque yo no tomo decisiones. Yo soy parte de un equipo. Sí, pero uno pregunta cuando uno viene a gente. ¿Y fulano? No, pero ¿a quién le vas a preguntar tú? O a tu compañero. O tú nada más entras en la seguida. Ah, pues si tú no preguntas... ¿A quién tú me vas a preguntar? Es porque ya tú sobreentiendes que no se debe preguntar por el que no está. Ya se sabe que no partieron. Es una línea que se ha bajado allá. No, no hay línea. Como aquí, como aquí. Ah, pues aquí. ¿Aquí no paran las mujeres en este programa? No, ni los varones. No nos dan chance ni acosarlas. No, mira. Ella no espera ni que la acosarla. No, ya se va. Que el nacuero vino a hablar y me quitó la puerta. Pa' mí que la de aquí se va porque no la acosamos. Porque la respetamos. No, yo no puedo precisar eso porque yo no tomo decisiones. Yo estoy muy enfocado en lo que a mí me corresponde. Mis responsabilidades con el programa, con el show al mediodía, con su productor, con Iván, que me ha dado una oportunidad de oro porque me ha permitido acompañarle profesionalmente. Sí, claro. Y con los propietarios del espacio también, con quien me une una amistad muy sólida. Mabel te consigue mucho picoteo. ¿Todavía te lo consiguió? ¿Te lo conseguía? Mabel está donde tiene que estar. O sea, ella está. ¿Dónde ella está? Bueno. Trabajando. ¿Trabajando? No, no, no. Trabajando no existe. Pero perdóname, no. Tú dices que Mabel está donde tiene que estar. ¿Trabajando? ¿Dónde está Mabel? Trabajando. No, no, suéltame tu madre. ¿Dónde está trabajando? Espera, espera. No tiene que responderme. No, no, no. Ella está donde tiene que estar. Ella está donde tiene que estar. Ella está donde tiene que estar. Y nosotros, cada quien está haciendo lo que le corresponde. En los medios donde le corresponde. Tú puedes estar seguro que si ella tiene o entiende que hay alguna labor que yo pueda hacer inmediatamente, me va a decir, me va a llamar. Sí, ella es muy buena. Muy buena. Mira, a propósito. Una estrella de gente. A propósito de eso, Julio. No me quiere conseguir sueldo en varios sitios. ¿Cómo conseguiste sueldo? ¿Cómo conseguiste sueldo? Trabajando, trabajando. Bueno, ¿ella consigue botella? No, no consigue. Pero yo le he dicho y no me lo ha conseguido. Ah, bueno. No, papá, yo he pinchado un juego. Tengo esa yuca en el pecho. Yo quiero pinchar un juego también. Ok. La mayoría, perdón. Los políticos, la mayoría de ustedes, le dejan caer su soborno para que no hablen bien de ellos. O para que hablen mal. O para que no hablen bien. ¿Y eso se da, Manolo? ¿Eso se da? Tú lo sabes. No, no, yo no lo sé. Porque de qué línea tú eres. Allá ya se mueve un dinerito. Allá está definida la línea. Sí. ¿A dónde? Julio, ¿pro gobierno? No, yo no soy de nada. ¿Verdad, tú eres pro gobierno? No, no, no. Porque ustedes están equivocados. Todos contra Ivón son ustedes. ¿Cómo es? Todos contra Ivón. No, manito, no. ¿Verdad? Y vuelve la oposición de allá. Y vuelve la oposición. Mira, allá nosotros ni somos pro ni somos contra de nada. Ajá. Yo me declaro como un hombre del sistema y la libre empresa. ¿Y qué es esto? Oh, pero claro. El sistema y la libre empresa. Julio. Julio, por favor. Julio. Julio. Julio, ¿verdad? Julio. Dale, Julio. Julio. Yo soy contra el sistema y la libre empresa. Sí, déjate eso, Julio. Julio, déjate. Julio, ¿dramidón contigo? Es ropa deportiva muy pegada. No, no, es que de la llave, la vaina. Dramidón contigo, tu marea. No, no. Es fácil, es simple. De lo voy a desglosar. Sí. Dale. ¿Qué es el sistema? El sistema es lo que nos permite sobrevivir. La libre empresa es lo que usted emprende y ejerce para sobrevivir. Eso es todo. Ustedes están aquí hoy. Sí. Aquí en Cacú. Excelente. Y el sábado van para allá, o el domingo van para allá. Sí, el sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Y esta noche vamos para barra adentro. Y esta noche va para adentro. Sí. Entonces, si yo te pregunto a ti hoy. Dale. Y yo te pregunto a ti, a Tina Güero y a ti Manolo. Dale. A Tarielo, a la cola. Dale. ¿Quiere decir que un amigo de nosotros va a una posición electiva? ¿Ustedes no lo van a apoyar? ¿Cuál amigo? ¿Cuál amigo? Sí, amigo. ¿Pero cuál amigo? ¿No tiene una información que no tenemos nosotros? No, yo le pregunto a ustedes. Ah, un caso hipotético. ¿Un caso hipotético? Ah, sí, amigo mío. Que hayan dos amigos de nosotros que van a posición electiva. Dale. ¿Ustedes no lo van a apoyar? Sí. Entonces, pues ya lo mismo. ¿A quién tú apoyaste? ¿Cuál es el amigo tuyo? ¿Cuál es el amigo mío? Sí. Los amigos míos son muchos. ¿Cuál? En todos los lados. ¿Pero por qué son tus amigos del gobierno? No. Ah, no. ¿Y en la posición? En la posición la detiene. No, yo te pregunto, te pregunto. ¿Tú me has visto hablando con algún amigo mío del gobierno? No, 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 pero te pregunto porque dicen que los enfrentamientos tuyos es porque tú a veces estás hablando a favor de algo. No, es que yo no hablo a favor de... No, managüero. ¿Tú no eres pro gobierno? No. ¿El gobierno tiene que lo defienda? Tú hablas a favor de tus amigos. Perdón. Entonces, ¿tú entiendes que Danilo no se debe reelegir? ¿Que debe ser Lionel? No, que sea quien elija el partido al que ellos pertenecen. El sistema. Ok. Pero ¿entiendes que Danilo lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Hay muchas cosas buenas que se están haciendo en el país. Hay otras cosas que hay que corregir. Eso lo sabemos, pero tu opinión, Danilo. Mi opinión es esa. Si Danilo se repostula, tú vas con él, tú lo apoyas o tú no lo apoyas. Y tú lo apoyas. No es que ella la preguntes a ti, mi rey. Si en un caso hipotético me tocara ejercer mi derecho al voto, yo votaría porque me dije que me canse. ¿Cómo hipotético? Porque tú eres un ciudadano normal. Sí. Que vota igual que nosotros. ¿Tú no cayó preso? Eh, no. Por eso. ¿Tú votas? ¿Tú votas? Es un caso hipotético. ¿O tú eres militar? ¿O tú eres militar? Es que ustedes no saben. Ah, espérate, espérate. ¿No eres policía? No, policía no. ¿Militar? ¿Asimilado militar? Tampoco, no, nada. Marino, Marino. ¿Tú cobras el sistema de la libre empresa? Ok, perdón. ¿Tú cobras la policía? Ya. Tampoco, no. Nada de eso. ¿A dónde tú cobras? Amigo del jefe, del director de la policía. Ok, te entendemos. ¿Tú tienes una, perdón, tú tienes una pistola sin nada? No, yo ando sin arma, gracias a Dios. ¿Un carnet tiene? Tampoco, nada de eso. No necesito nada de eso. El señor va a ser policía y eso no. Pero eso es él. Eso no. Julio, ¿te gustan las mujeres o no te gustan? ¿Cómo así, Manolo? Porque las mujeres, las mujeres. Me gustan todas las mujeres. Me gustan todas las mujeres. ¿Te gustan, verdad? No todas, pero me gustan las mujeres, claro. Realmente soltero. Soltero. ¿Pero por qué? ¿Y con quién tú vives? ¿Con tu mamá o vives solo? No, yo vivo solo. ¿Vives solo? ¿Por qué vives solo? Porque yo soy un hombre del sistema y la libre empresa. Este corazón da para mucho. Ah, porque tú grabando los de la vida. Oye, oye, ¿qué término? Muchacho, muchacho, ¿preparado? No. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Tú das hijos? ¿Tú das hijos? ¿Tú das hijos? Un hijo de 10 años, sí. ¿No se te conoce a ti como movimiento? No, lo que pasa es que mi vida personal yo la trato de mantener fuera de lo que solo me doy. Porque tú te acomplejas de tu vida personal. No, me acomplejo lo más mínimo. Al contrario, estoy muy orgulloso de haber salido debajo de una piedra. Yo voy a salir a los alcarricos en bolas. Pero tú no presentas pareja, digo, habría que crear otro Instagram, dicen. No, yo no tengo... O son tantas. ¿Las redes tuyas cómo son? Tú fronteas en las redes. No, yo no hago una vida. No, él le va a volver. ¿Pero por qué? ¿Qué dices? ¿Que tú no presentas pareja? Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué? Tú no quieres acorralar. ¿Por qué tú no presentas pareja? No, ¿por qué no? ¿Lo vas a acorralar? ¿Presenta tu pareja? ¿Echante eso? Porque no es que no es necesario hacer eso. A él no le gusta. A él no le gusta. ¿Cómo a él, Bruno? ¿Cómo a él? No, al contrario. Manolo, estás haciendo una proyección muy fea, ¿eh? Estás haciendo una proyección muy fea. ¿Se quiere acorralar? No, no, no. ¿Para saber el qué? Terrible. Leó, leó. Dime, dime de a con quién. No, 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 que las mujeres vuelven locas. ¿Por qué Dolphin Beláez tampoco está allá? Ese es un problema, es una situación o un problema que ella tiene que contestar. Yo no sé. ¿Ella es problemática? No, no, al contrario. Mira, debo decir algo. Ninguna de las damas que trabajan con nosotros han sido ningunas mujeres problemáticas. ¿Y lo de Ivonne? No paran ahí, yo no entiendo. No, porque es que Ivonne tiene sus maneras. Eso no es un problema, sino ella tiene su manera de pensar y su forma de expresarse. De expresar sus ideas. Sí, Ivonne te da chance tú. Que sea intempestiva y es otra cosa. Pero eso no... Sí, Ivonne te da chance. Sí, ella te da chance tú. ¿Pero un chance a qué, hermano? O tú eres hombre, pero un chance a qué. ¿Quién es hembra? Sí, pues yo soy hombre, pero joven. El verte es Julio Bufreco. Pero tú lo vas para el show. ¡Gracias, Julio, que la vete y estamos con nosotros!